Hola amigos, espero que se escuche bien el... Hola amigos, espero que se escuche bien el rumen del micrófono. Bien, vamos a ver cómo se puede publicar en automático en las redes de Facebook con el sistema de Twitter. ¿Vale? Vamos a ver. Es muy sencillo. Sí, vamos a ver. Como veis, en el apartado conectar redes sociales. A mis redes podéis agregar redes de LinkedIn, agregar redes de Facebook, nuevas publicaciones para hacer los grupos y el historial de publicaciones. Entonces, sería agregar redes de Facebook y te hace un conteo, pues... Yo que lo tengo hecho, si no me mal recuerdo, pues tienes que darle a una página de fans o de grupos, y luego ya te lo lee. Te lee los grupos que estás gestionando, las páginas de fans, y entonces, luego ya tienes que seleccionar en cualquier pública o en el minar. ¿Vale? Estas son agregadas por el Twitter. Ya está. Muy sencillo. Lo mismo con agregar de Revit LinkedIn. Para agregar perfiles de LinkedIn, yo no lo tenía hecho, pero no me lo apetece. Es simplemente así. Y luego ya publicar, volvemos a las redes sociales, publicar nueva publicación. Me lleva la publicación. Y ahí, aquí sí, escogemos las grupos, las páginas de fans, donde tenemos que publicar algo en concreto. Luego, luego, tenemos el mensaje. Adjuntamos la imagen y le damos a publicar. Así de sencillo. Nos dejo de este video. Chao, chao.